No tengo tiempo pa' sentirme mal Solamente quiero fumar Salir a rolar por toda la ciudad Con mi gang y fam el día a disfrutar Hoy solamente quiero celebrar Que la vida nos da un día más Para reír y llorar Odiar y amar la miel y el probar El punto medio hallar Sé que hay momentos en que todo parece ir mal Y que los sueños cada día te pesan más Solo respirar Que lo que dicen los adultos no siempre es verdad Y nada valen los estándar de la sociedad Sin felicidad Dame la mano, bailemos este ritmo Aún no importa el paso, lo esencial es sentirlo Siempre hay fracasos, es cuestión de admitirlo Reflexionar e intentar, no está lograr conseguirlo No hay imposibles más hay que resignarse Que hay muchas cosas que salen del alcance Todo se trata de encontrar el balance Y darle valor a lo realmente importante La vida enseña golpes a levantarte Mientras respires solo queda ir pa'lante No tengo tiempo pa' sentirme mal Solamente quiero fumar Salir a rolar por toda la ciudad Con mi gang, mi fam, el día a disfrutar Hoy solamente quiero celebrar Que la vida nos da un día más Para reír, llorar, odiar y amar La miel y el probar El punto medio hallar Sé que hay momentos en que todo parece ir mal Y que los sueños cada día te pesan más Solo respirar Que lo que dicen los adultos no siempre es verdad Y nada valen los estándar de la sociedad Sin felicidad Abre los ojos, caminemos distinto Y no idealicemos, veámonos sin filtro No tiene caso el engañarse uno mismo Sin realidad al final los hechos hablan distinto Ni el cielo es azul, menos tú eres tú Todo es cuestión de luz y de buen tiempo De que a las enéctudes la vida es swing y blues Deja atrás los tabús, vive el momento Bailemos al son que nos toquen hasta no poder más Sin preocuparnos que piensen de nosotros los demás Cada quien baila como quiera y puede disfrutar el sound Solo sigue el compás con plena libertad Que del único que eres preso es de la realidad No todo es bien o mal, el arte es recular Caerte, levantarte y volver a empezar Caerte, levantarte y volver a empezar Volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!